Hola mis queridos amigos como están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de cocina y el día de hoy vamos a realizar una deliciosa agua de piña fácil y con poquitos ingredientes super refrescante, vamos a ver los ingredientes, lo que yo estoy utilizando son dos tazas de piña picada y dos litros de agua y esto es super fácil, lo único que tenemos que hacer es en el vaso de la licuadora voy a poner las dos tazas de piña, voy a agregarle una taza de azúcar y un poco de agua y todo esto lo vamos a llevar a la licuadora y pues así de fácil, miren si su piña viene un poco más ácida les recomiendo que le agreguen un poco más de azúcar y si ustedes ven que la piña viene más dulce pues agréguenle un poquito menos de azúcar, entonces pues así de fácil van a tener una deliciosa agua muy refrescante, súper súper deliciosa y lo mejor es que natural con poquitos ingredientes incluso si tú lo quieres hacer un poco más espeso esta agua puedes hacer congeladas y deliciosas ya que mezclamos los ingredientes anteriores lo voy a poner junto con el resto del agua esto lo vamos a revolver y vamos a probar si quedó bien de lo que fue de azúcar está lista y si no podemos agregarle, bueno pues este es el resultado la verdad es que háganla está deliciosa también tenemos en el canal otro vídeo de qué hacer con la cáscara de piña para bajar de peso se los voy a dejar en la cajita de información y pues miren queda rica nada más hay que ponerle unos hielitos y pues lista para disfrutar con lo que ustedes gusten y incluso así sola, si quieres hacer piña colada puedes agregarle un poco de agua de coco y a probar está muy muy rica espero que les haya gustado este vídeo, recuerda que no olvides suscribirte, regalarme un me gusta nos vemos en un próximo vídeo, grandes bendiciones, muchísimas gracias